Michelle Seifer Voy a acomodar esta bienvenida porque ya la vi La vi por donde viene Qué chistoso Yo no hice chiste Yo no estoy hablando de verdad Ya Yo te voy a poner en sentencia Porque yo creo que tú tienes que quedarse porque juega Juegas, juegas Y no porque tus amigos te salvan o porque la web te salvan Si no, así es bueno, no es fácil llegar a una final así O sea, aquí y juegues, ¿no? Así será bueno Yo antes de nada quiero agradecer a todas las personas que votaron por mí Yo tengo la dicha, gracias a Dios, de que tengo gente que me apoya y en un equipo Si tú no la tienes y ni aún así he llegado a una final Si tengo, si no sabes, yo estoy en el programa al mediodía Y estoy ganando porque totalmente voto por mí Pero tranquila, tranquila, cachaza, no te molestes Te estoy diciendo la verdad Y creo que me toca responder Una vez más, gracias a todo el público que votó por mí Si tú no sientes que tienes ese respaldo Ni compitiendo, ni con tu equipo, ni con la gente Entonces, de verdad, ojalá llegues a la final Ya, ¿qué juegas, Tomás? No, yo juego y te gano Ya Y bien ganado Todo Segura Y si no te pareces Mira, cachaza ¿Te voy a decir una cosa? Tengo unos problemas más importantes con que preocuparme Sí El problema más importante puede ser estar en sentencia de nuevo, ¿no? ¿Saben lo más inteligente que voy a hacer ahora? Es esto, mira ¿Por qué? Porque a mí deberían de decirme Santa o milagrosa Porque siempre revivo Muy bien Por mí Gracias por tu silencio Porque antes yo era la que así deshacía acá La reina La que mandaba y elegía qué hacer y qué no Y ese señorcito me está cerruchando el piso Así que yo no voy a permitir Como soy creída Y tengo antena conejito Porque no tengo directv Sentencio a Nicolás Porche Feliz Contento de que la reina Este de Guerra me sentencia Yo también muevo mi pelo Para estar como tú Feliz Gracias Estoy muy agradecido De verdad Emocionante Sentencio a Michelle, chicos Lo sé Lo sé Emocionadísimo No sabes lo que Lo sé, querido Yo no te voy a quitar tu puesto de creída Ni que eres la reina Que eso te lo quieras tú para ti solita Tranquila Tú manejas tus shows Y celebras el mundial Porque ganaste un solo punto Yo creo que la gente de esta guerra Que tiene miedo Me parece perfecto Que me respete Y me encanta Tienes que entender algo Es diferente el miedo Que tú te refieres Al que todo esto es guerra Hasta la producción te quiere ¿La producción qué? No es lo mismo Respeto Que miedo La producción Tienen miedo Todos acá te tienen miedo ¿Qué? Tú sabes por qué Sacas la lengua Abrajas mal No sabes hablar No sabes respetar a los demás Que está bien pegante Pero no reflegarlo en la cara Póngame a hablar con una persona Que esté en la capacidad De responder bien No alguien que me aburra Conversar Es que así siempre he sido Siempre he sido así No soy monedita de oro Para gustarle a todos Así tiene que ser Eso es más rico Cuando hay detractores chéveres ¿Lo disfrutas? Porque los que van a disfrutar Rico son los que me quieren Pero los que van a sentir Lo peor son los que no Así que ahí estamos Sí, Michelle se va El rey y se le va Sí, Michelle se va El rey y se le va Michelle, la reina La reina Michelle, la reina La reina Nosotros la vamos a apoyar siempre No importa en qué canal No importa en qué programa Siempre vamos a estar con ella Porque es la mejor persona Que uno puede conocer Y la queremos mucho A nuestra ídola Con ella ser siempre Una buena la banda Siempre la vamos a apoyar Nunca la vamos a dejar sola Gracias Gracias Gracias